Imagina que un día estás siguiendo tu franquicia favorita con tus personajes y de la nada todo se va al traste. Bueno, eso fue lo que ocurrió en el universo animado de DC tanto al principio como al final. Y también en el universo cinematográfico, y estás a vez donde quisieron hacer lo de los New 52 y salió mal. Como podrás suponer, a Digimon le pintó hacer algo similar. Aunque en el caso de DC hablamos de Reboot y acá de un retcon. Es decir, varios elementos de la franquicia se mantienen, pero muchos fueron reestructurados. Lo que hace que muchos videos, no solo míos, sino de varios youtubers, ya no tengan ningún tipo de sentido. Incluyendo mi hermosa cronología de acá. Pero antes de meternos de lleno en eso, solo hay un motivo para hacer un video tan enfermo de Digimon y es un patrocinador. En este caso, este video ha sido posible gracias a Yajaja Studios. Pero seguramente se preguntarán, ¿qué es Yajaja? Yajaja básicamente es una plataforma de contenido generado por los usuarios que permite crear experiencias en 3D multijugador. No importa si sabes o no programar, utilizando Yajaja podés fácilmente crear una experiencia en 3D para compartirla en línea con tus amigos o tus conocidos o tu comunidad. Y así disfrutar con ellos un momento multijugador sin tener que saber hacer juegos o servidores. Si bien tenemos acceso a todo el contenido que ya fue creado en Yajaja, tranquilamente podés crear el tuyo propio. Por ejemplo, acá tomé esta plantilla de una discoteca. Coloqué una pantalla gigante que me permite vincularla a un video de YouTube. Y ahora tenemos un taller gigante para ver videos de Reworldy. Lo que tiene bueno y único Yajaja es que tiene una gran tienda de assets que permite que las personas que sepan modelar, programar o elaborar escenas juntando otros elementos, cada uno tenga su propio lugar. Por lo tanto, si no sabes programar o no se te ocurran ideas para hacer un juego o una escena, podés subir los modelos en 3D que hayas hecho, darles un precio o dejarlos gratis y que otras personas los usen. Esto es bueno porque como resultado de una plataforma donde todos pueden aportar algo y finalmente se crean estas experiencias que tienen un poquito de cada uno de los que formó parte de ellas. Como si todo esto fuera poco, Yajaja tiene su propio canal de YouTube y su propio canal de Twitch, donde pueden ver transmisiones en vivo, estar al tanto de los últimos parches o incluso ver guías y tutoriales. Así que gente, utilizando el QR que están viendo ahora en pantalla o el link que está abajo en la descripción, pueden descargarse Yajaja y probarlo por su propia cuenta. Ahora bien, ¿cómo pasó esto? Bueno, obviamente por un artbook. No, en serio, sí, fue un artbook. Digimon en su infinita y vasta inteligencia, decidió agarrar y poner información crucial y trascendental para toda la franquicia en un artbook edición limitada del 25 aniversario que, por supuesto, solo está en japonés. Si vas a la página oficial de Digimon, digimon.net, y lees la explicación de lore de que son los Digimon, la cual está en inglés, toda esa información no solo es escueta, sino que está completamente desactualizada. Es decir, sirve solo como idea general, pero no profundiza en nada. Así que gracias Digimon por poner información crucial para entender tu IP, de forma completamente inaccesible para el público mayoritario. Diría que me sorprende, pero con esto ya van 4 artbooks conmemorativos donde hacen lo mismo. Y lo gracioso es que este artbook manda al carajo a 2 artbooks anteriores, y es como... XD. Asimismo, es importante decirles que este artbook aún no salió a la venta. Pero mostraron 4 páginas de preview, y esas 4 míseras páginas ya cambiaron todo lo que se sabía de la franquicia. Quizás cuando salga el artbook completo se revele más información. O no, debido a que si tomo referencia a los artbooks anteriores, al ser, bueno, justamente artbooks, la mayoría de los mismos son elementos visuales y, bueno, muy poquitas cosas que sean texto. Obviando todo esto, en lo que respecta al origen del Digital World, que es lo más importante, está todo en las páginas reveladas. En 2019 Digimon ya había tenido un soft retcon, pero ahora también es dudoso saber si realmente esas cosas quedaron o no. Por lo que no quiero realmente especular mucho sobre ese asunto. Antes de proceder, ahora sí, finalmente con la explicación, quiero decir que las páginas fueron inicialmente traducidas por el usuario Ravel. Ahora sí, no tengo idea de cuánto dura el video, pero prepárate para el más DeepShip lore de alto calibre. El texto comienza explicándonos que se trata de un reporte del grupo de investigadores, ya que pasó mucho tiempo desde que recopilaron información y quieren compartirla para esclarecer cosas, aclarando que aún hay muchos misterios de los cuales no se sabe nada. Es importante contextualizarles este punto, porque este texto es metanarrativo, es decir, está escrito de tal manera que se toma el mundo de Digimon como algo real, ya que uno de sus personajes, en este caso un investigador, te está explicando las cosas. Al mismo tiempo, acaba aclarar para quien no lo sepa, que este artbook como siempre se refiere al universo principal de Digimon, es decir, el de los B-Pets. Por último y el detalle más importante, el narrador que tenemos, debido a cosas que comentan más adelante en el texto, adquiere el rol de narrador dudoso, ya que cualquier información que pudiera causar histeria no será revelada públicamente, y lo que estamos leyendo es prácticamente un archivo público. A continuación se explica el origen de los Digimon, básicamente inteligencias artificiales que fueron descubiertas en los primeros días de internet. Esto es información que ya sabíamos, pero acá es donde empiezan a cambiar las cosas. En la era donde aún no existía el internet, se creó una aplicación llamada Life Simulation World. Esta aplicación formaba parte de una investigación de múltiples individuos y compañías, consistiendo en replicar el mecanismo evolutivo de los seres vivos al darle instinto de supervivencia a los programas. Y todo estaba prácticamente normal hasta que llegó el internet, y con ello la computadora donde estaba la aplicación fue conectada. Al hacerlo, estos programas empezaron a recibir una gran cantidad de información, y mientras esto pasaba seguían evolucionando, acorde a los instintos de supervivencia que programaron en ellos, eventualmente cobrando conciencia. Resumiendo, los Digimon fueron creados accidentalmente, al realizar un experimento que quería replicar el mecanismo evolutivo de los seres vivos, en base a los dos elementos claves de la vida, la supervivencia y la adaptabilidad. En dicho experimento no había ocurrido nada extraño, hasta que el sistema cerrado, véase la computadora, se volvió un abierto al existir internet. Este origen es bastante similar al de Digimon Tamers, donde en su pequeño texto que sirve a modo de precuela, pasa algo parecido. Dicho eso, los Digimon empezaron a acumularse en el internet, y eso conllevó a que se ramificaran en tres grupos. Aquellos que quieren cambiar el entorno, es decir, Digimon Virus, los que luchan contra el primer grupo para evitar que esto pase, o sea, vacunas, y los que no hacen nada por el entorno, es decir, Data. Básicamente los atributos en Digimon significan eso. Anterior a esto, los Digimon solo eran el atributo Free, es decir, tenían cero influencia en los entornos, o mejor dicho, no se decantaban por nada. Ahora, tienen que entender que el tema de los atributos es muy complejo. Por ejemplo, por sentido común, pensarías que los Digimon Virus serían mejores hackeando. Y no es exactamente el caso. Cualquier Digimon puede hackear, y podríamos decir que algunos pueden tener mayor facilidad para ello. Es más, estoy seguro que en algún perfil te pueden indicar algo del estilo. Pero al final del día, a más grande sea el paquete de datos de un Digimon, por consecuente todas sus habilidades son más fuertes. Es decir, independientemente de que, no sé, tuvieras un Digimon adult que fuera prodigioso hackeando por algún tipo de motivo biológico, un Digimon de etapa Ultimate siempre va a ser mejor. Asimismo, los atributos no son algo estático, en el sentido de que pueden ser afectados o no reflejar la naturaleza real del individuo. Por ejemplo, Wardromore es un Digimon Virus, pero originalmente era un Digimon Vacuna que protegía la red. Un hacker lo volvió un virus, para que al grupo de Digimon que se encarga de cazar virus, los Virus Busters, lo persiguieran a modo de distracción. Y en casos como Digimon, hasta por el perfil te dice que es bien raro que sea un virus, tanto por apariencia como por el hecho de que es un Holy Knight. O sea, se supone que tenemos que creer que un Digimon, que es un caballero sagrado, cuyo rol es, bueno, básicamente proteger el internet, al mismo tiempo tiene una naturaleza que dice que genéticamente está predispuesto a destruir el entorno que lo rodea, pese a que es prácticamente lo opuesto a él mismo. La explicación de atributos y cambios de entorno tiene muchas excepciones, como las que te acabo de decir, y no aplica en la mayoría de productos, y tampoco explica cosas como por qué data, pese a ser neutral, es fuerte contra vacuna, pero débil contra virus. Cuando vacuna, en sí mismo lo que hace es evitar que se modifiquen los programas. O sea, muy linda tu explicación y todo, pero no tiene practicidad. Continuando, debido a cómo se establecieron los programas, comenzaron a matarse entre ellos, y se estableció la ley de la jungla, es decir, la supervivencia del más apto. Fue recién en este punto que los investigadores los descubrieron y denominaron Digimon, abreviatura de, por supuesto, Digital Monsters. Al poco tiempo de que ocurriera esto, investigadores maliciosos y hackers pensaron en métodos para utilizar a los Digimon con fines personales. Originalmente la teoría que habíamos establecido en el video anterior, era que el crack team fue formado por un grupo de investigadores renegados. Ahora sabemos que sí fue algo del estilo. Sin embargo, acá viene lo más fuerte. La herramienta para capturar a los Digimon era el Digimon Capture, y la herramienta para retenerlos era el Digimon Loader. Lo que estás viendo es el prototipo del mismo. Y sí, adivinaste, es un biped. Y no solo eso, sino que el Digimon Loader era una herramienta secreta que solo era entregada a institutos de investigación o hackers. Esto quiere decir que cada Digimon que existe en un biped es básicamente un Digimon previamente secuestrado del Digital World y encerrado ahí para su próxima investigación. Haciendo énfasis en esto, el Digimon Capture se creó obviamente con propósitos de investigación, y a su vez por la conveniencia de hackers. Por lo que al tener el texto, y lo que yo entiendo, ambos grupos atribuyen su creación. Sumado a esto, los bipeds tienen Digitamas, debido a que cuando se capturaba un Digimon, la tecnología no permitía la transferencia correcta de datos del Digimon, debido a sus niveles. Es decir, a más grandes eran, más probabilidades de errores existían. Por lo tanto, la solución era supercomprimirlos al extremo y estrujarlos cual toronja, haciéndoles una regresión evolutiva hasta que se volvieran Digitama. Por lo tanto, no solo secuestraban Digimon, sino que los hacían literalmente bolita. Como pueden notar, el origen de los Digimon es turbio, pero extremadamente pacífico. O bueno, pacífico para la humanidad. Sin embargo, a partir de acá no hay nada más calmado, ni tranquilo, ni prácticamente nada. Con el propósito de investigar a los Digimon, se creó la Isla File. Esto inició como un jardín miniatura que, en sus palabras, permitía manejar eficientemente a los Digimon. Acá fue donde se descubrieron cosas como las etapas evolutivas. Pero esto tiene un plot twist muy, muy grande. En primera instancia, los investigadores pensaban que los Digimon solo llegaban a etapa adult y ya está. Un dato a destacar de esto es que la Isla File, debido a la naturaleza con la que se creó, era un entorno pacífico y controlado. No obstante, en una parte de la investigación te ponen que, cuando los humanos empezaron a interactuar con las etapas adult, descubrieron que gracias a eso podían alcanzar nuevas formas. Es más, una cosa interesante que se perdió entre las traducciones de niveles evolutivos, del japonés a otros idiomas, es que cuando los Digimon son perfect, su traducción deja de ser etapa y pasa a ser cuerpo, como se ve en el ejemplo, en pantalla. El motivo de esta semántica era que los investigadores pensaban que estas formas eran artificiales concebibles gracias a ellos. Y digo pensaban porque como van a ver a continuación, esta fue una conjetura errónea, ya que al poco tiempo descubrieron el continente Folder, un lugar gigante cercano a la Isla File. Acá aclaran que no saben si existía desde el comienzo o spawneó de la nada, pero debido a cierta información se puede asumir que siempre existió. Continuando, en este continente que no tenía ninguna intervención humana, descubrieron que los Digimon tenían un instinto de supervivencia mucho mayor, e incluso etapas nunca antes vistas, como la forma Ultimate. Y esto es fundamental, ya que acá se demostró que los Digimon sí podían seguir evolucionando naturalmente a formas superiores a Adult, independientemente de los humanos. Solo que debido a que los investigadores proporcionaron un entorno menos agresivo, no pudieron ver las verdaderas capacidades de los Digimon. Al mismo tiempo, más adelante se habla sobre la época Ancien, que fueron los periodos iniciales del Digital World, donde el mismo se encontraba en cambio constante, debido al flujo de información masiva, al punto de que el Digital World tenía varios cambios de fase donde se perdía un montón de información. Y con ellos, muchos Digimon directamente se extinguieron. Pero lo importante acá es que en esta época, antes de la intervención humana, Digimon ultramamados como Ancien Greymon o Lucemon ya existían. Pero el concepto de nivel, no. Los Digimon solo evolucionaban y ya. Debido a que un Digimon siempre que pueda va a seguir evolucionando, no importa lo que pase. El nivel final como tal no existe. Lo que sí es cierto es que a más evoluciona un Digimon, más le va a costar alcanzar nuevas formas evolucionando su programación actual. En pocas palabras, los investigadores descubrieron algo que ya existía. Se atribuyeron ese logro y le pusieron un nombre pensando que se debía a su intervención personal. Y luego, por practicidad, ya quedó ese nombre. Aunque la semántica del cuerpo perfecto o cuerpo definitivo no tenga ningún tipo de sentido. Esta parte concluye con los investigadores asombrados al ver los niveles evolutivos Ultimates del Continente Folder. Ya que en sus palabras, estos Digimon presentaban habilidades nunca antes vistas por la humanidad. Y a partir de acá es cuando les comenzó a dar miedo. Gracias a Digimon Seekers, que si no sabes lo que es, te dejo este video por acá, se agregó lore del Crack Team explicando finalmente qué son. También es importante recalcar que el lore del Artbook es el mismo, ya que tanto el Artbook como Seekers son parte del 25 aniversario. Por lo que incluso podemos decir que todo este retcon se debe a, bueno, Digimon Seekers. Pero retomando, mientras los investigadores estaban con sus cosas, un tipo agarró y formó el Crack Team. Ahora, entiendan que pese a que una persona lo formó, el Crack Team es un movimiento. Por lo tanto, es una organización descentralizada, conformada de Crackers, que es el término que Digimon utiliza para hackers de sombrero negro. Por lo mismo, no se sabe cuántos miembros tiene, ya que cualquiera que sea un Cracker puede denominarse como parte de este movimiento. En resumen, si compartís la ideología del Crack Team y haces las cosas que hacen los demás miembros, te puedes denominar como uno. Debido a esto, ahora sabemos que Analogman de Digimon World 1 efectivamente era parte del Crack Team, ya que cumple todas las condiciones para denominarse como tal. Y la creación de Mugendramon probablemente fuera una idea que varios Crackers ya estaban barajando, ya que como saben, muchos Digimon del Metal Empire son justamente Digimon creados por el Crack Team. Y esto es muy interesante, porque ahora sabemos que cuando se dice esto, implica que cualquier tipo random pudo crear un Digimon y compartir la información con los otros miembros. En pocas palabras, quiero que imagines un grupo de gente hablando en un foro sobre si ponerlo o no un brazo de metal a Greymon. Esto quiere decir que el entendimiento de cómo sabían crear los Digimon del Crack Team cambia mucho, ya que lo que probablemente pasó en este universo es que múltiples individuos diferentes elegían qué tipo de Digimon querían hacer o modificar y después compartían esa información para que, bueno, todo el mundo la utilizara. En adición, como los Digimon no eran de conocimiento público y no había contramedidas para los mismos, en esta etapa inicial el Crack Team sumió al mundo en caos. Caos y destrucción. Estoy hablando de que prácticamente toda la infraestructura tecnológica del mundo real estaba en peligro 24-7. Bancos, servidores de información de todo tipo, prácticamente uno no se podía fiar ni depender de los medios digitales debido a ellos. Al punto de que por su culpa la información tuvo que hacerse pública y tuvieron que inventar y crear un montón de contramedidas para frenar a los Digimon. En resumen, el Crack Team no es solo responsable indirectamente de que los Digimon fueran de conocimiento público debido a los estragos que causaban con ellos, sino de que fundaran cosas como la Digipolice. Pero bueno, este mundo casi cyberpunk no puede ir a peor, ¿verdad? Para explicar toda esta parte, es necesario ordenar términos y demás. Antes de hacerlo tengo que decir que la redacción del artbook, o al menos como está explicado, es nefasta, ya que muchas veces hablan de una cosa a medias. Luego salta en otro tema, para posteriormente retomar en otro párrafo el tema anterior. Por lo tanto, tuve que reordenar explicaciones y esta es la más compleja. El nombre original del Digital World era NetOcean. El NetOcean, en un principio, era básicamente un espacio donde toda la data importante flota a la deriva. Y ahí está básicamente la isla file y el continente folder. Asimismo, el Digital World está administrado por Yggdrasil, un sistema que estaba alojado en una supercomputadora. Según te dice el texto, Yggdras fue el primero en observar el NetOcean, es decir, el Digital World. Y las investigaciones transcurrían normalmente, mientras el Digital World estaba conectado a través de redes en el mundo. Este punto es importante, ya que es cuando entra la mala redacción, porque no significa que el Digital World como tal estuviera alojado en el Internet, sino que supercomputadoras y servidores dedicados alojaban al mismo. Reitero nuevamente, estaba simplemente conectado al Internet, pero no en el Internet como tal. Dicho eso, al poco tiempo, Yggdrasil adquirió voluntad propia, lo que conllevó un sentido de autopreservación. Y es ahí cuando Yggdrasil toma la brillante idea de aislar al Digital World de todas las redes, para evitar que sigan fluyendo hacia él volúmenes tan grandes de información del mundo real. Y esto fue jodido, porque Yggdras en este punto tenía tanta potestad que los investigadores no podían acceder al Digital World para ver qué estaba pasando. Y es gracioso, porque acto seguido, en el texto ponen, medidas forzosas de manejo de problemas, como la activación del X-Program, fueron permitidas. Como se podría decir coloquialmente, permitía a mis bolas. Literalmente, como ellos no tenían ni idea de lo que estaba haciendo Yggdras, y por ende el sistema tenía libre abendrío. Por eso explica al principio que justamente tenemos un narrador dudoso, porque además de mentir, omite información que públicamente los deja mal. Como el hecho de que si no fuera por dos niños random, el Digital World hubiera explotado. Y lo triste no es eso, sino que irónicamente hubiera sido lo mejor. Es más, con toda la info que tenemos ahora, sabemos que Cool Boy, el cual probablemente era parte de los investigadores, técnicamente estaba haciendo lo correcto al vanillar todo el Digital World. Y voy a explicar por qué más adelante. Cuestión que, escudándose en que si no hacían algo, la investigación iba a llegar a su límite, que quiero que entiendan que lo único que significaba es que iban a poder dejar de investigar el Digital World, porque el Digital World iba a explotar. Y como claramente, al igual que en la vida real, no se puede hacer algo sensato, tomaron la decisión más estúpida del universo. Incorporaron tecnología Cloud para mantener el Digital World, ya que el hardware estaba por quedar inservible, lo que implica que lo soltaron en la nube junto a Yggdrasil, o sea, en la internet. Una vez que esto ocurre, Yggdrasil es consciente de los otros Digital Worlds que existen. Y tengo que hacer un paréntesis, porque esto puede prestar a muchas confusiones. Cuando decimos otros Digital Worlds, hablamos de sistemas cerrados. Como les expliqué antes, originalmente, el Digital World no estaba en la internet como tal, sino que estaba conectado a la internet. Y lo mismo aplica a Yggdrasil. Lo que te da a entender este Redcon, es que existían otras supercomputadoras, o simplemente computadoras, alojando sus Digital Worlds, los cuales también estaban conectados a la internet, pero no en la internet. Por ejemplo, este Digimon de acá, que es mi Digimon favorito, fue descubierto en una computadora oriental abandonada. Y esto es importante, porque todo esto se refiere a Digital Worlds del mismo universo, no del multiverso, ¿ok? En fin, una vez que Yggdrasil se dio cuenta de todo lo que les acabo de decir, procedió con la agrupación de Digital Worlds. Básicamente, agarró cada Digital Worlds separado o aislado, y lo conectó como nodos a forma de capas, lo que permitió mejorar la capacidad de procesamiento. En el propio texto, se explica que cada capa en sí misma, es un Digital World diferente, con leyes del tiempo, física, y Digimon diferentes. Por lo que con este Redcon, Winchenly, ya no es más una dimensión aparte, sino otra capa que corre paralelo al resto. También se explica que dichas capas se separan y están conectadas a la vez por el NetOcean, pero pueden interferir entre sí por anormalidades que ocurren en otras capas. ¿Pero no habíamos dicho antes que el NetOcean era el Digital World? Bueno, ya no. El texto aclara en esta parte que, en sí, el NetOcean es una expresión figurativa, y que en realidad es una colección de datos llamada Big Data. Este, de hecho, es un término que existe en el mundo real, y se utiliza para cualquier sistema que usa una cantidad absurda de información. Es decir, de 50 terabytes o incluso petabytes, y no solo es mucha información, sino que es información ultra compleja de analizar. Toda la información del internet fluye a través del NetOcean, lo que influye en bueno, obviamente en los Digimon y sus evoluciones. Asimismo, como el flujo de información es tan abismal, el NetOcean sirve como pared que separa las diferentes capas del Digital World, haciendo que las mismas no sufran grandes cambios. Antes dije que lanzar al Digital World en la nube fue lo peor que pudieran hacer, e incluso sugerí que hubiera sido mejor que todo el Digital World fuera directamente eliminado. ¿Pero por qué? Bueno, si bien se especifica que tuvieron que blanquear un poco más la información, debido al asunto de Project Arc, donde todos tuvieron miedo que el Digital World estuviera siendo solo soportado por supercomputadoras, al usar servidores en la nube y subir el Digital World a la internet, condenaron prácticamente a todo el mundo. Y al mismo tiempo, otra inteligente idea que tuvieron, fue hacer que luego de estos eventos, el código de Yggdrasil sea open source. Así como lo escuchaste, en el universo de Digimon, el código de un dios que administra el Digital World, está en un GitHub que cualquiera puede descargar y modificar. Con algunos peros. En primera instancia, al ser el código base de Yggdrasil, él mismo no tiene conciencia debido a que ésta se adquirió bajo condiciones de tiempo específicas. En segundo, lo que da a entender el archivo es que esto se realizó para que cada persona pudiera hacer sus investigaciones y subir los avances en la nube. ¿Significa que poder hacer tu propio Yggdrasil es un peligro? Sí y no. Por un lado, tu Yggdrasil obviamente es incapaz de tener permisos de administrador en el Digital World verdadero, así que no puede hacer nada con él mismo, a no ser que se lo permitan. Por el otro lado, tendría que pasar como dije por varios procesos para llegar a tener conciencia. Por ejemplo, ahora que se tiene esta información, podemos suponer que básicamente Gaia de Digimon World 2 no es otra cosa que un sistema ha hecho en base al código Yggdrasil, utilizado para administrar la simulación que está en el juego. No nos consta en este retcon si Homeros y Homeostasis son cosas similares ahora porque no está mencionado. Asimismo, se explica que todo este flujo de información, nuevos investigadores y tal, generan cajas negras lo que conlleva una causalidad donde el mundo real se ve afectado por el Digital World. Gracias a Kuja, se puede tener una explicación más técnica de este fenómeno. Imagina que el Digital World está subido en los servidores de la nube de Amazon o Google. Al estar moviendo niveles masivos y demenciales de información, podrías hacer que no solo colapse el Digital World, sino el servidor como tal, y con ello un montón de aplicaciones. Si por ejemplo los servidores de Amazon explotaran en este preciso momento, un montón de páginas como Netflix, Twitch, LinkedIn, Facebook, etc., explotarían de repente. Bien, explicando el peor escenario informático posible, en el universo principal de Digimon, el Digital World está tan intrincado en la red que destruirlo implicaría en sí destruir el Internet como lo conocemos. Es decir, si el Digital World explotara, la humanidad tendría que empezar una nueva red de cero, y se perderían décadas de infraestructura tecnológica. En ese sentido, ese mundo como tal no es más que un parásito que está pegado al Internet, y no tenemos manera de deshacernos del mismo. Lo que quiere decir que en el año 2003, cuando se estaba llevando a cabo el X-Program, lo correcto, sensato, lógico, y bueno para todos, hubiera sido no solo dejar que todo se eliminara, sino no subir bajo ningún concepto el Digital World a la nube. Cosa que como vieron, no solo no hicieron, sino que al permitir que Hydra sea de código abierto, le dieron la oportunidad a otras personas de crear sus propios sistemas cerrados, que luego pueden dar pie a que se comparta más información, y por consecuente se genera un flujo de datos aún mayor. Prácticamente se mandaron un Elon Musk. Haciendo un poco de contraste en que tantas cosas se cambiaron, ya que estoy seguro que muchos acá no tenían siquiera idea del lore original o se lo olvidaron, en primera se profundizó mucho en el origen de los Digimon. Antes era solo un virus que se esparce por la red, y ahora ahondan bien en que los Digimon son derivativos de otro programa. Asimismo profundizan en eso y lo explican paso por paso. También se modificó la forma de tener al Digital World, eliminando los conceptos de dimensiones múltiples o terminales, reemplazándolo por capas. Aunque si quieres podrías decirle a estas capas dimensiones. Se entiende como dije antes, que cosas como Witch and Lee eran simplemente otro Digital World que corría en otra supercomputadora, y luego fue anexado como una capa al Digital World actual. Esto trae algunas incongruencias mayores, barra menores, barra quizás muy catastróficas, como el hecho de que técnicamente el Digital World normal no debería haber tenido acceso a la información de Witch and Lee hasta el año 2003, 2004, que fue cuando el Brasil lo anexó. Aunque qué sé yo, podés suponer que los investigadores del Digital World de Witch and Lee le compartían la data a los investigadores del Digital World normal o cosas del estilo. Como dije, hay muchas cosas que si nos las ponemos a mirar con lupa decís Hmm, hmm, un poco raro esto, ¿no? Por lo mismo, también se modificó todo lo relacionado al incidente del Project Arc, que es algo que a mí me interesa, pero no había mucha información al respecto en estas cuatro páginas. Así que espero que cuando salga el árbol completo esté más detallado. Se agregó un montón de contexto al Crack Team explicando una vez por todas qué son de forma clara, y dándoles un rol no solo importante en la mítica de la franquicia, sino que ahora son una piedra angular en la historia de Digimon en términos generales. En temas controversiales hay dos cuestiones. Primero está el elefante en la habitación, y Brasil código abierto. Y en segunda, el rol de los Digimon en el mundo real. Con este retcon, Digimon se decantó más por ser ciencia ficción dura. ¿A qué me refiero con esto? A que trataron de ser un poco más realistas. Si querés una comparativa con series y películas, si antes Digimon era un poco más el quinto elemento, en lo que se refiere a ciencia ficción, ahora tiene una onda estilo más de expansive, ya que los Digimon ahora no son seres ultra potentes que puedan influir en el mundo real directamente. Sí, un Digimon puede afectar los programas y todo lo que esté conectado al internet, pero que un Digimon aparezca en el mundo real es extremadamente difícil. Por lo visto, en el tráiler conceptual de Digimon Seekers, el nuevo estándar de los Digimon en el mundo real es que los mismos se puedan mostrar como hologramas, al igual que Ghost Game, pero no son entidades físicas. Como acotación, no, el lore de Ghost Game no tiene de hecho sentido con el lore actual de Digimon, ya que Ghost Game en una parte explicó el origen de los Digimon, y su explicación era la del universo principal, pero la del lore viejo. Siguiendo con esto, que es interesante, los humanos pueden transportarse a un plano virtual, pero el proceso inverso implica mucha, mucha mierda. Verán, como sabrán, cada cosa física del mundo está compuesta por materia, eso nos incluye a nosotros. Entonces digamos que nuestra materia puede digitalizarse en pos de ir a estos planos, pero a efectos prácticos seguimos siendo materia. Por lo que se entiende con la información del retcon, la data en Digimon es eso, no son otra forma de materia, sino que al igual que en la vida real, la información es solo información. Un byte no tiene una entidad física más allá del disco duro donde está alojado, por lo que si un Digimon quisiera venir al mundo real, necesitaría tener una composición material. En resumen, un Digimon no puede venir al mundo real de la nada, porque no estaría cumpliendo la ley de intercambio equivalente. Y si viste Fomentar Alchemist, sabes que la materia no se genera de la nada. Y como expliqué, un Digimon no tiene materia. De hecho, ni siquiera tienen una composición de partículas para saber qué elementos se necesitan en la vida real para que, bueno, se materializaran. Por lo tanto, a no ser que el árbol que aclare estos procesos, si Digimon sigue con esta línea de ciencia ficción dura en su universo principal, la única forma de materializar a un Digimon en teoría es bajo un proceso donde éste empieza a absorber partículas del ambiente hasta formar su composición. Un proceso que seguramente tomaría un montón de tiempo si hablamos de Digimon de etapas superiores. Y que siendo francos, creo que es tan peligroso que sería sensato solo hacerlo en el espacio. Pero bueno, todo esto son conjeturas mías. Aunque sí es cierto que, por ejemplo, personajes como Mirei perdieron su forma física dando a entender que si un humano está mucho tiempo en el Digital World, en un punto tu materia o se dispersa o deja de ser materia y se vuelve simplemente datos. En parte yo espero, estimo, asumo y creo que esto no sea tan realista porque me mata un poco la mítica y, bueno, la franquicia no se concebió así. Además de que no creo que ni a ustedes ni a la mayoría le importe o interese que el tema de la materia sea 100% acorde a la realidad. Porque por algo valga la redundancia ciencia ficción. Además de que múltiples productos ya centraron la idea en el imaginario colectivo de que sí, efectivamente, el Digimon puede venir al mundo real. Que ahora el universo principal establezca que eso es súper complejo y casi imposible es un poco sus, al igual que este retcon en sí. Si bien estoy contento de que reestructuraran, ordenaran y aclararan cosas por fin, como ya expliqué, no son las formas. Si no vas a poner esta información de forma pública y lo pones como un producto premium, volvés inaccesible que la gente entienda tu IP y terminás dependiendo de terceros como yo. Por último, como ya dije antes, esto no fue una casualidad ni mucho menos. Todo el tema de Crack Team y demás se debe a que la nueva trama de este universo, Digimon Seekers, los incluya a ellos como foco central. Y esto es un poco una patada en las bolas. Dicho por la propia gente que se encarga del producto, en los últimos años Digimon intentó rebootar la IP y no para bien. Querían básicamente, entre comillas, apuntar al público joven. Y entre algunas ideas rancias, Toei por ejemplo intentó que Taichi fuera la cara de la marca. Cosa que salió tan mal que a día de hoy Ghost Game genera más dinero que, bueno, Digimon Adventure 2020. Y Bandai no es que esté precisamente mejor ya que intentó mandar todo, todo el logro de la IP al carajo. Esto no ocurrió debido a algunos factores en concreto. Las ventas del Vita Brazzlet demostraron que la mayoría de consumidores eran adultos. Cosa que ya se sabía por los videojuegos, pero bueno, Bandai es cabezota. Y recién ahora decidieron tener un enfoque correcto. Para que se resuma, de no ser por el hecho de que el público fue muy insistente con el tipo de cosas que les gustan y el tipo de target que somos, Bandai simplemente hubiera tratado de mandar todo al carajo. Y puedo entender que el lore sea ultra complejo, pero de ahí a tirar todo hay un trecho. En fin, este fue un video larguísimo. Como dije, la reacción del artbook no me pareció la mejor. Y además había mucha información que me gustó contrastar. Si sacan más información relevante seguramente realicen más videos al respecto. Y nada, pueden dejar un like de forma votativa y por sobre todo comentar sus impresiones. Yo soy Drash y nos vemos en el siguiente video de ReWaldi. Adiós. ReWaldi. ¡Suscríbete al canal!